¡Suscríbete al canal! Hoy, el primer día después de ti, de solo extrañarte comienzo a morir Esta soledad golpea sin clemencia, y aunque intento ponerme de pie, no tengo fuerza Hoy, el primer día después de ti, más bien parece el último en mi vida No tengo siquiera el menor pretexto, para esperar mi mañana, si no te tengo ¡Suscríbete al canal! Los patrocinios deberían velarme, pero es imposible Tú eres la culpable, regrésame la vida, para poder matarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!